Pero nosotros no tenemos en este momento partidos políticos consolidados. Entonces, no tratemos de implantar un sistema que para mí, yo en la constitución del 94 se quiso hacer eso. No, no digo por la Unión Cívica Radical, pero digo en general, no hay organicidad y discusión. Tenés un sistema de bicoaliciones que ordena, que es un ordenador político en la actualidad. A ver, hay un enorme problema político en la coalición que gobierna la Argentina y eso está... Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la bronca de la gente? Excede a lo político. La inflación te mata. A la gente no le alcanza la guita, muchachos. El tema pasa por otro lado. Ya no pasa por el discurso. Hablar con un comerciante no sabe cómo arranca mañana. Llamar a un mayorista y no sabe qué mercadería remata. En 45 días parece que no tenemos más café. El que tiene que pagar el salario no sabe qué carajo hacer. Y el que tiene planificado... La incertidumbre es el denominador común de la vida de la gente. No se puede planificar nada. Entonces, a ver, ¿qué hacemos nosotros? Porque ahí viene la pregunta. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hace la oposición? A ver, primero, brindar, hacer mucha cohesión, mucha cohesión interna, mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque el desafío, coincido con Joaquín, es gobernar bien la Argentina. Nosotros gobernamos, perdimos una elección, hemos hecho algunas cosas bien, pero no tan bien, por eso perdimos. Gobernar bien es ir al hueso, tomar las decisiones que se tienen que tomar en este país, no mentirle a la gente y avanzar en serio con un programa, con un plan. El vedetismo natural y que respeto que tienen que ver, perfiles, candidaturas, habrá tiempo. Hay herramientas, serán las PASO. Pero hoy mucha cohesión, mucha cohesión, mucha unidad interna y estar atentos, porque nosotros no nos podemos hacer responsables del carnaval y la irresponsabilidad inagotable del frente de todos. Ahora bien, la sociedad tiene que saber que hay una oposición que está atenta, concentrada y responsable, y que está trabajando en darle contenido a esa cohesión. ¿Pero se dice que no le están comunicando bien, ponele Joaquín? Digo, están trabajando... No, no, yo creo que la fundación... Me golpea el día a día, Viviana. A ver, ustedes hablan con la gente. Joaquín está en su municipio. No alcanza el dinero, la inflación te come vivo y este gobierno está con Cerruti comunicándome qué vamos a hacer con el que plantó la plantita en su casa. No alcanza ni siquiera en el esquema de planes. Fíjate que el conflicto que tienen con las organizaciones sociales, los planes sociales aumentaron, porque aumentan lo mismo que el salario mínimo, son la mitad del salario mínimo, aumentaron 150% desde octubre del 19 hasta ahora. Pero la canasta básica aumentó 224%, 74 puntos más. Entonces, están tan retrasados hasta la red de contención social. Está destruida. Que eran los planes sociales en Argentina. Está destruida. ¿Y cuál es el plan de Bataki, de la ministra de Economía y de los argentinos? Mirá. ¿Cuál es el plan? ¿Qué contó, qué dijo? No podemos viajar, no podemos comprar dólares, no podemos comprar en un free shop. Es una desgracia. Muy preocupado porque dijo, la verdad que en la entrevista, yo cuando, ni bien me enteré de la noticia, dije, y escribí un tuit que fue lamentablemente profético. Dije, lo mejor que podría pasar a Batakis es que no hable, salvo que sea para anunciar medidas concretas de su gobierno. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Y la verdad que la entrevista que le hizo Marcelo Bolelli ayer en TN fue lamentable. Lamentable porque entró a otras cosas. ¿Por qué? Describíla. Por ejemplo, reivindicó el plan Helvard, mucha gente que nos está mirando no sabe lo que fue, pero en la década de 70, cuando gana Cámpora, asume un ministro de Economía que se llamó Helvard, que esencialmente generó una serie de congelamiento de precios y salarios absolutamente insostenible, que generó una distorsión de tarifas y de tipo de cambio en Argentina brutal, que explotó en el año 75 en el Rodrigazo. Cuando vos te dicen, va a venir un plan Helvard, vos empezás a contemplar. Yo no comparto. Si querés defender, discúlpame, otra vez un clásico ya. No, 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 por eso venimos. Vas a defender, pero con respeto está bueno. Si vas a defender el plan Helvard, vas a defender el plan Helvard. Es una buena semana para hablar de clásicos. Si vas a defender el plan Helvard, te pregunto, terminó en un Rodrigazo. Hasta la muerte de Perón lo voy a defender, aunque hubo deslizamientos, porque se decía que a Rucci lo asesinan cuando va a anunciar que se rompe el pacto. Yo no te voy a decir que era la panacea, pero acordate también qué gobierno, no Cámpora solamente, qué gobierno recibe Perón. Yo creo que además tenían ya, además tenían ya adentro del gabinete, adentro del gabinete, tenían a un doctor Ricardo Zin, que era el cerebro gris de la economía de ajuste que iba a venir. Lo digo con nombre y apellido, es histórico. Está bien, pero vos comprendés que hay una cosa muy importante que la gente entienda. No hay ajuste si no hay desajuste primero. Esta idea, yo realmente veo cuando veo a la gente de izquierda, que está siempre quejándose de los ajustes. Yo no soy comunista, te aclaro. Bueno, pero por eso lo aclaro para la gente, no para vos, lo aclaro para la gente. Siempre que hay un ajuste como el Rodrigazo, el ajuste brutal del Rodrigazo, lo precede un atraso cambiario y tarifario. Cuando vino el ajuste que ocurrió en el gobierno de Macri, lo precedió el atraso de 53% en el precio del dólar y del 80% del precio de tarifas que hizo Cristina. Sin el atraso inicial, no viene el ajuste después. Si nadie ajusta en el aire, en una economía que está equilibrada, el ajuste viene porque alguien desajustó primero. Pero ¿y qué colisiona? ¿Qué dijo? ¿Qué colisiona? Para la ministra, ¿qué colisiona? Aparte que colisiona la Argentina. De hecho, eso fue lo segundo que fue tremendo. Por eso, pero ayer nos despedimos leyéndolo, estaba Boyano. Tremendo. Lacha, ¿qué quiso decir con eso? Ya lo sé, contale a la gente qué quiso decir con eso. Mirá, es central que el gobierno entiende que ya no tiene ninguna herramienta para generar dólares. Asume que la cantidad de dólares que hay en la economía es fija, que la economía está paralizada. Ha resignado cualquier capacidad de mover la actividad productiva y sobre todo de incentivar las exportaciones, porque claro, le pone impuestos a las exportaciones, prohíbe exportaciones como por ejemplo... Tiene el hijo en Londres. Cierra el mercado sistemáticamente. Su política comercial no existe y es una política exterior que es relacionada por razones políticas con países con los cuales realmente no tenemos ninguna intención en comerciar, salvo el caso de China. Y realmente, entonces lo que dice es, tenemos muy pocos dólares, dólar que nosotros usamos para turismo es dólar que nosotros no usamos... Ahora, pero para un tipo que nos está mirando, una señora que nos mira y dice, bueno, me voy con mi marido y los dos pibes a Brasil a fin de año porque ahorramos todo el año y yo... Le están sacando cuatro puestos de trabajo a alguien, cuatro personas que se van a Brasil. O sea, y ellos... La ministra tiene el hijo en Londres. Pero ellos saben a quién le están sacando... Este gobierno... Este año se recorrido todo. Pero ellos saben a quién le están sacando puestos de trabajo. ¿A quién? Las agencias de viajes en la Argentina... Eso es laburo. Las fundieron completamente. Eso es laburo. Es realmente el ensañamiento contra las agencias... Es un sector muy importante que le da trabajo a muchísima gente en la Argentina. El ensañamiento contra las agencias de turismo que hubo en la Argentina. Llegaron... Este gobierno llegó y le zampó el impuesto país. Arriba de esa, la retención de ganancia del 35%. De arranque, un impuesto del 65% al turismo. Después vino la pandemia que lo postergó todo lo que pudo las fronteras cerradas. Y después de que hizo todo eso y no daba los protocolos para que pudiera volver el turismo, cuando finalmente está volviendo un poco el turismo, lo que hace es limitar la salida. Mirá, hay algo de las que no saben. Pero eso es... Martín, eso es una acción de la historia. Pero que lo cierre porque está bueno. Pero cerrarlo, cerrarlo. Déjame contar una cosa muy importante. Los aviones no llegan y se van vacíos porque no es negocio para las aerolíneas. Si vos limitás la salida de los argentinos, lo que estás haciendo también es trabando el ingreso de los turistas que vienen de afuera. Estamos en un momento de boom de turismo que viene del exterior. Hoy vi un montón de brasileños en toda la... Estas son las cosas que no saben porque hacen economía con el respeto al verdulero. Pero ¿por qué no saben? Como si fueran verduleros. Pero ¿por qué no saben? ¿Por qué no saben? No entiendo. Porque no conocen los sectores económicos. No saben o prefieren esto, Martín. Yo te voy a decir, no quiero ser irrespetuoso. Pero perdón, no saben o prefieren esto porque el hijo de la ministra está en Londres. No quiero ser irrespetuoso. O la ministra, su hijo está en Londres y viaja de ingresado. Yo te voy a contar cómo era mi actividad profesional. Igi estaba en Miami. Yo te voy a contar cómo era mi actividad profesional antes de la política. Yo tenía una actividad profesional que la sigo manteniendo en el caso de las conferencias con muchos sectores productivos de la Argentina, con los cuales asesoraba a muchos sectores productivos de la Argentina y daba conferencias para esos sectores productivos y eso me obligaba a estar informado de la actividad privada, de cómo funciona la actividad privada. Cuando vos trabajás adentro del Estado, aislado de lo que le pasa a la gente, durante 20 años de tu carrera, no entendés cómo funciona un negocio. Pero Marge, yo no puedo decir lo que dice la ministra y si mi hija está en Londres, o sea, vos te das cuenta que no tiene en cabeza el hijo de la ministra está en Londres de viajes de ingresados y ella te dice eso, o sea, es muy delirante. Además que te hagan creer que si vos viajás, le estás sacando el puesto de laburo a alguien. Eso es indignante. Eso es una barbaridad. Es la guerra de clases, es más grieta y encima es una mentira. No, pero es una irregularidad total por esto, es lo que quería decir. El argumento es turismo. Entonces vos cómo determinás por qué alguien sale del país. Entonces yo en mi declaración jurada, en lugar de poner turismo, pongo que viajo por estudio, que vio a jugar a un familiar, tengo familias en Israel, digo que vio a Israel por eso, después me voy a pasar a Europa. Es decir, es un compensamiento estúpido porque hay muchísima gente que se va para estudiar, para laburar, para laburar. No, pero ahí es que te la veo, Marta, ¿por qué tengo que justificar que voy a ver a mi tía que está enferma? ¿Por qué no me dejan de jugar? Yo me rompo el alma y quiero gastarme la guita. ¿Sabés qué pasa? Me quedan dos meses de vida y me la quiero despilfarrar en Londres. ¿Qué carajo si me te va a estar aquí? ¿Por qué hay que tener un tío enfermo en Israel? Al quinerismo le gusta encontrar, disculpame, al quinerismo le gusta encontrar caballitos de batalla que sean vendibles en los medios y políticamente. Han creado el hombre de paja, la idea ficticia de que el turismo es un bien de lujo que consumen las clases altas y que no genera ningún tipo de actividad económica para el país. Pero el hijo de la ministra está en Londres. Te digo, el turismo genera, inclusive cuando sea en el exterior, mucho trabajo acá de las agencias que lo venden. Con ese mismo criterio, ¿por qué alguien puede tener derecho de comprarse un auto en Argentina? O un celular en Argentina. El celular es 90% importado, 10% ensamblado. La vice con un iPhone. El auto es 70% de insumos importados, 30% de ensamblado. Pero la vice te lo dice, con un iPhone de no sé cuánta guita, con una cartera de 2.000 dólares. Chicos, es una vergüenza, los escucho. Igual, a mí lo que más me preocupa es la aceptación de que están rascando la olla. Porque, digamos, claramente mostraron que están rascando la olla. El disparate es tan grande que solamente lo podés hacer... Pero no se lo creen, ¿no, Joaquín? Solamente lo podés hacer si no queda nada abajo. Y esto es lo preocupante. A mí lo que más me asusta es eso. Los dichos de Bataki van un poco más allá de la cuestión económica. Fue contra la Constitución. Eso está claro. No seamos ingenuos. Fueron con el aborto contra el derecho a la vida. Derechos esenciales establecidos en la Constitución. Van por el derecho a viajar, que no existe el derecho a viajar. Es el derecho a la libertad. El derecho a viajar es una vergüenza. Van a llover los avias corpus. Es una locura. Esto lo que está diciendo es un cepo, claramente. Un cepo al dólar. Entonces, nos están... Están avanzando contra la libertad. Están avanzando contra la Constitución. Seamos claros. Digámoslo. ¿No te podés comprar un perfume en un free shop? ¿Cómo es eso? ¿Para cómo es eso? No, pero no te podés comprar lo que... La cuestión no es el perfume de lo que sea. No, ya lo sé. El principio básico, porque si no aceptamos algo, está mal de arranque. Por eso, ¿por qué no aceptamos? El principio básico que ese que marcás vos es que yo trabajé, gané mi sustento trabajando, pagué los impuestos que me correspondían para contribuir al funcionamiento del Estado. Ahora debo ser libre de disponer del fruto de mi trabajo, porque si no, ¿sabés cómo se llama? Se llama esclavitud. Entonces, en la práctica, en la práctica, me estoy convirtiendo en un esclavo. El gobierno me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer con mi dinero. Lo único que falta... ¿Manotazos de ahogado? Para que se entienda. Primero, me quedo con lo de Martín cuando recordaba, yo no quiero entrar en esa discusión de fondo, sino en... Entren en discusión, chicos. Pero no en la cuestión básica. Hoy tenés, a ver, una política de control de precios que fracasó. Es decir, la única política antiinflacionaria del gobierno fue Feletti con el control de precios, terminó. Feletti, eyectado, fracasó. La guerra de la inflación. En segundo lugar, pisar la distorsión de precios relativos, mayor importación, mayor bomba de tiempo, fracasó. Entonces tenés una enorme brecha que es una bomba de tiempo. Entonces, hoy, ¿hacia dónde vamos? Bueno, terminemos con los 200 dólares que cada uno puede medianamente atesorar tratando de que el Estado pueda hacer un colchón de 400 millones de dólares. También fracasa, porque la realidad te lleva puesta. Te lleva puesta la realidad con el dólar blue. Entonces, el problema es que el gobierno tiene que asumir que tiene que hacerse cargo. A ver, Cristina decía, alguien tiene que... Está bien, yo te entiendo. Pero el señor que está en la casa y la señora o el pendejo, el que se le dé la gana, que tiene un viaje programado o que lo quería empezar a programar, ¿qué hace ese tipo? Les pregunto, ¿qué hace? No, va a pasar lo que... Un pibe de 20 que se iba porque se le da la gana o un señor que laburó toda su vida y dice, quiero gastarlo. La realidad es que va a tener que usar los dólares alternativos, los mecanismos de dólares alternativos. Y que esto, porque lo que quiso decir Guatakis, que es muy probable que ocurra en pocos días, es que el gobierno va a una suerte de doblamiento cambiario. Un dólar turístico, un dólar ahorro, un dólar para importaciones, un dólar, o sea, cuatro dólares estímiles. Ahora, tengo una pregunta, Martín, técnica. Pero, ¿no estamos en eso ahora? Bueno, en la práctica sí, pero desprolijo. O sea, si yo me quiero ir al exterior y no me van a vender dólares turísticos, lo que voy a tener que hacer en la práctica, o lo va a tener que hacer la agencia que me vende el viaje, es conseguir dólares o transferir los dólares vía contado con liquidación. O el mecanismo del dólar de contado con liquidación. Yo te pregunto, el llamado dólar paralelo, o dólar blue... No, yo te estoy hablando del paralelo legal, ¿eh? No, no, ya sé si la voz es el paralelo legal. Estamos hablando de todo legal, Carlos Colón. No, no, este que voy a decir yo es ilegal. El blue también es ilegal, sí es ilegal. Si la gente se maneja con el precio del blue... ¿Quién provee esos dólares? Porque está prohibido, es un delito. Y las cuevas son un delito. Si la puerta de la cueva es policía, el chico... Esencialmente... Esencialmente de esos dólares, ¿de dónde viene? Del turismo, el turista que llega... No, no, la cueva. ¿Pero cómo llega la cueva al dólar? ¿Te pensás que tiene la maquinita en la cueva? No sé. ¿Sabés cómo llega el dólar? Yo te cuento cómo llega. Llegan por los turistas turísticamente. Claro. Sí, claro, dale. Me chupo el dedo. También, pará, también por supuesto hay fraude. Gente que consigue unos dólares en un mercado de... Ese es el clásico. Si a vos te venden un dólar de 120, 130 en un mercado... O ciertas casas de cambio no lo tienen ahí. Obviamente... Pero lo que sí me consta a mí, lo que sí me consta y que eso explica también por qué en los meses anteriores el dólar blue se había planchado un poco en Argentina, es porque el flujo de turistas vienen a la Argentina, saben que no tienen que ir a cambiar los dólares en el aeropuerto, en el Banco Nación del Aeropuerto. Saben que te lo tienen que cambiar, entre comillas, en el hotel o en la agencia o en alguien les cambia, obviamente, al precio del dólar paralelo y esos dólares alimentan habitualmente el círculo del dólar informal. Eso fue un clásico en Argentina. Pero hay dueños concretos que podrían ser localizados porque no hay pichichos que te venden en el kiosco. También existe, por supuesto que existe la ilegalidad esa, pero... Las miles de cuerpos... Estás arruinando pymes, estás arruinando emprendimientos. No, no, no. Te estás arruinando emprendimientos. ¿O qué te crees que son la cua? No, el tema es... A ver, a todos, ¿por qué llegamos hasta acá? Ponele, yo soy una señora que está en la casa lavando los platos, estaba mirando la tele y digo, la verdad, laburé toda la vida, mañana me voy a la oficina, los pibes van al colegio, me laburé... O sea, la verdad que me tienen harta todos en este país. Me quisiera ir, pero no puedo. Me quiero ir de vacaciones con mis hijos una semana. ¿Qué me quieren? Mandar al Chaco en pleno verano. No puedo salir del país. O sea, ¿quién tiene la culpa de todo esto que estamos viviendo? Dos ilusiones de los últimos 75 años. La ilusión fiscal, que lo pague el Estado, y la ilusión monetaria, que es, a mí la inflación no me importa mientras a mí me aumente el salario, más o menos lo mismo que la inflación. Esos son los dos cánceres de la Argentina. Si Argentina lograra eliminar la ilusión fiscal y la ilusión monetaria, termina... Pero en esos 75 años no todo es lineal. Agravado por la pelea del presidente y la vicepresidenta. El populismo fiscal desbarrancó al país. O sea, lo que dice Joaquín es que no es una crisis económica, además es política. No, es cultural. No, es, pero es política. Es política y cultural. Es la falta de confianza. Claro, la falta de confianza. La señora esa que vos decís que compró 100 dólares, 200 dólares, esa señora, ¿por qué va al dólar? En la pyme de un amigo de Campucho. ¿Por qué va al dólar? Porque la moneda no sirve. 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 Hay una pelea. Se está moviendo. El populismo cinguita no existe. Y esta idea de tirar Marteca al techo, que está en el ADN de Cristina, no va más. Entonces, no tienen nada. Pero tomá lo de la deuda externa. No lo dejes afuera. No, yo tomo. Porque, a ver, ya sé, fue durante el gobierno peronista. Había 7.000 millones de dólares de deuda externa cuando vino el golpe. Empezá a mirar la escala durante la dictadura, con Raúl Alfonsín, luego con Menem. ¿Cómo se fue duplicando y hasta triplicando la deuda externa? Pero, ¿dónde están los 1.000 millones de Santa Cruz que quedaron 9.000 dólares? A ver, de pensar que el Estado es un tercero. ¿Dónde está el producto de que uno... El Estado es un tercero. Y siempre hay un colchón de los dos. Por favor, les pido, compañeros de A1, señor Martín Tetás, Rapa Luis tiene la palabra. Hablar de la fiebre y no de la infección. La infección acá es el déficit, que es el que causa la deuda. Sin déficit no hay endeudamiento. No hay endeudamiento. Entonces, cuando nosotros vemos la deuda, no miramos al culpable, que fue el que generó el déficit. Entonces, el déficit fiscal, que es consecuencia de esta distorsión de que lo pague el Estado, de la ilusión fiscal que te digo yo, nosotros construimos un sistema de seguridad social en Argentina, a mediados del siglo pasado, sin construir el sistema impositivo para financiarlo. Para Máximo es Aperomacri. Y lo financiamos, con déficit, lo financiamos. No porque lo siguieron distintos gobiernos. Ya sé, pero te pregunto esto. ¿Dónde están los mil millones que estaban en Santa Cruz y quedaron 9.600 y pico? No, pero son un montón de dólares. O sea, es una fuga. De Babataki debería ocuparse de los mil palos que faltan en Santa Cruz. Exactamente. Entonces, ¿cómo es este doble discurso que tiene? Yo quisiera que se ocupe de la economía. La hija tenía cinco palos verdes en una caja y después vamos a botar 300 dólares nosotros. ¿Vos tenés cuenta que es demencial esto? ¿Vos sabés que hay versiones de que esos fondos... Sí, lo de Santa Cruz, mil millones. Cuando fueron al exterior, alguien jugó al casino con esos fondos en el exterior. ¿Y quién aconsejó esa operación? ¿Te acordás quién aconsejó esa operación? Por escándalo. ¿Para afuera al casino con los mil palos? Con los mil palos de cabalos. El casino, entre comillas. El casino me refiero a que con esa guita hicieron inversiones financieras afuera para tratar de decir, no, nos llevamos 500, traemos 500. ¿Cuánto es mil palos? Decime, ¿qué me compro? O sea, para que la gente entienda. Es tanta plata que no sé cuánto es. Claro, ¿qué te compras con eso? ¿Mil millones de dólares? Sí. Pero mil millones de dólares te compras... Son 130 millones de dólares. Una vigésima parte de todas las empresas de la Argentina. El misterio de género. Pero dámelo como más ejemplo, como otra que la gente dice que las empresas no sé. Dame algo más, más contundente. Te compras el plantel, te compras 10 veces todos los planteles del fútbol argentino. El Chelsea me compro el Barça. Todos los jugadores del fútbol argentino. Ahora que estaban hablando de que no le iban a dar los dólares a River, te compras todos los planteles del fútbol argentino entero. Entonces, ¿cómo el kirchnerismo que te podés comprar con esa guita que desapareció de ahí? Porque después con Lázaro Valle te podés comprar las Malvinas, con... ¿No? O sea, con todo. Digo, ¿cómo les da la jeta? Con tanta corrupción y con toda la que se afanaron. Y se fugaron para decir a Peromacri y echarnos culpas a nosotros, que porque laburamos y queremos salir del país o gastar la guita en lo que se nos dé la gana, porque no nos regala nadie nada, nos vienen a marcar con el dedo. Para Silvestri, para Víctor Hugo, el dólar a 45 era un afano. En 20 días te compras la mitad de la deuda externa. Por eso te digo que sí. Claro. En 20 días te compras la mitad de la deuda externa. La estrategia del gobierno, efectivamente, va a ser esa. Dicen que no hay que distraer al enemigo cuando se está confundiendo. Pero realmente, si esa va a ser la estrategia del gobierno... Está claro que la designación... Lo que pasa es que mientras no nos distraemos, nos están recontra cagando la vida. Está claro que la designación de Bataque fue ideológica y no por meritocracia, pues un gobierno que no cree en los méritos. ¿Cuál es el mérito de todo? Yo creo que nadie quiso hacerse cargo. No, 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 no. Lo del fin de semana fue un papelón. Sí, pero Máximo, en el discurso este, acaba de aceptar algo que es... Al final, se abrazaban a Guzmán, pero ahora la llamaron a mamá, ¿no? A Cristina. Y como que Batakis venía con ella, ¿no? Pero si Cristina abrancaba a Guzmán. Y hoy hay que hacerle un monumento a Guzmán y fue un pésimo ministro de Economía que no estuvo presente, muchachos. Cristina se estaba escapando del gobierno y el fin de semana terminó adentro. ¿Terminó? Ojo, adentro. Claro. Cristina estaba parada en la oposición y ahora se hizo cargo y está adentro. ¿Pero vos crees que va a hacerse cargo en la hipótesis de la renuncia de...? Ese había tomado un camino que era diferenciarse, hacernos creer que se diferenciaba y irse para afuera. Pero el fin de semana se hizo cargo del gobierno. La puso a Batakis, lo volteó a Sergio, a Massa y toda su gente. Lo sacó a Massa. ¿Por qué lo volteó a Massa? Porque no le confía, porque es peronista de la provincia de Buenos Aires. Siempre ha mostrado un gran... Me encanta que reaman a la padre y les importa un poco. Claro, siempre ha mostrado una gran bronca. Ahora se pelea con las organizaciones, pero las organizaciones, ella las creó para jorobar a los intendentes en su municipio del Conurbano. Esta es la verdad. Tiraron la cáscara de la banana y le están pisando, querés decir. Exactamente. Qué maldición toda esta gente. Qué suerte, me interpretás perfecto. Sí, sí, soy traductora. Me interpreto a Campolongue, imagínate, no te voy a interpretar a vos, imagínate. Tengo un máster campolonguiano. Ya acabó un con el vino perfecto para acompañar tus reuniones. ¿Cómo estás con el telefonito, Tetás? ¿En qué andás? Escúchame, Tetás. Twitter. Te quiero... Sí, está que explota Twitter, la verdad que son invitados de lujo, está todo caliente. Gracias por dejarnos liderar y todo eso que se dice. Digo, por lo que ustedes me cuentan, este plan que ellos dicen como que es el recontra mega plan para salvarnos, es un plan que dura dos semanas, termina las vacaciones de invierno y estamos más en el fondo del mar con un dólar no sé a cuánto. ¿Hacia dónde estamos yendo, Martín? El único plan que hay, que se mantiene, que siempre hubo, es el plan de Cristina. El plan de Cristina. No hay ningún plan económico, nunca lo hubo. ¿Es la única que tiene un plan? No han anunciado, no hay ningún plan económico nuevo. Lo único que hay es un plan político de Cristina, que lo único que le importa es su impunidad y su equilibrio de poder dentro del peronismo. No hay ningún otro plan en la que... Ojo con eso. Cristina no ganó ninguna batalla. Es decir, la impotencia tiene que ver. Ganó Alberto, todo lo que intentó, terminó mal. Reforma al Ministerio Público Fiscal, reforma de la Justicia, duerme en la Cámara de Diputados. Reforma al Consejo de la Magistratura, duerme en la Cámara de Diputados. Y esta reforma de la Corte tampoco va a prosperar. Sí, pero logró voltear varias de sus causas. Hoy lo vi a Bellivoni por televisión diciendo que gracias a los movimientos sociales no hay saqueos en la República Argentina. No ganó una, Cristina. Hacemos un corte y le preguntamos a Tetás, ¿qué hacemos? ¿Qué haces con la plata, con el mango, con el suelo apenas lo cobras? Te lo cuentan Tetás, Joaquín y Naydenov en el próximo bloque. Ya venimos, gracias por acompañarnos. A ver, tengo medio minuto y lo tengo que repartir entre ustedes tres. Vamos a un balotage, a ver quién gana. Para cerrar, la persona que está en la casa que dice, ¿qué hago con la guita que tengo? ¿Qué hago cuando cobro? Cuando cobro de luna, ¿qué hacen? Con la inflación que venimos y que vamos a tener en los próximos meses, gastarla lo más rápido que sea posible. En lo que vos quieras, pero lo más rápido que sea posible. La mayoría de la gente ya la tiene gastada. Ya la gastaron, no llegan a fin de mes. Ya la gastó. La guita de Santa Cruz, tirame un dato. Bueno, cuando se hablaba de ese primer plazo fijo a nombre de algún particular, bueno, algunos decían que tenía una relación directa con un gobernador que presidió la Argentina. Bueno, gracias a los tres, un placer a todos. Gracias, Campolongo. Tomate la pastilla. Gracias a vos. Mostrámelo, nos vamos. Ahí está. De varios colores. Hasta mañana. Sí, le di la suerte. Esta noche no duerme.